Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, traemos todos los detalles acontecientes que ocurrieron en una de las marchas en una más de las marchas fracasadas del partido FMLN donde el pueblo los ha dejado en el olvido donde el pueblo les ha echado tierra pero antes que todo, para que este video llegue a más personas te voy a pedir que en este día, en este video me regales un like que con tu like llegamos a más alcance tenemos más alcance de más personas así que colabórenos por favor, que es de gratis y es de choto así que arriba esa manito antes que todo tenemos que saber esto más de 100 mil salvadoreños fueron muertos en los gobiernos de arena y el FMLN los planes de seguridad del gobierno anterior no frenaron el accionar criminal al contrario, permitieron que los grupos terroristas se expandieran en las comunidades con ello, El Salvador figuró en el vergonzoso listado de naciones más violentas del mundo entre los gobiernos del partido arena y FMLN periodo que abarcó 25 años desde 1994 hasta mediados del 2019 más de 106 mil salvadoreños perdieron la vida principalmente por la violencia provocada por las pandillas cuyos integrantes tomaron el control de las comunidades para imponer las reglas y para someter a los ciudadanos los registros oficiales revelan que los últimos tres gobiernos del partido arena cerraron con alarmantes cifras de homicidio por ejemplo, al cierre de la gestión de Armando Calderón Sol de 1994 a 1999 ya sumaban 38 mil 405 mientras que en la presidencia de Francisco Flores 9 mil 818 salvadoreños murieron y en la gestión de Antonio Saca de Elías Antonio Saca 18 mil muertes violentas, ¿verdad? luego, estos hechos criminales demostraron el fracaso de los planes de seguridad en 15 años de gobierno de arena 66 mil 225 salvadoreños perdieron la vida en un promedio de 4,415 por año los planes de mano dura y supermano dura poco o nada sirvieron para bajar las alarmantes niveles de criminalidad por el contrario, facilitaron la expansión de las maras en todo el país el partido FMLN gobernó El Salvador con la gestión de la hora prófugo Mauricio Funes cuyo periodo cerró con 17 mil 420 homicidios mientras que la administración de la hora prófugo Sánchez Serén con 23 mil o sea, que en los dos gobiernos del FMLN tuvieron 50 mil personas fallecidas dos periodos en los que el gobierno no evitaron que 40 mil 400 salvadoreños fueran masacrados tampoco tres gobiernos de arena que garantizaron la seguridad de la población ahí podemos ver los datos, verdad 44, 40 mil en tiempos del FMLN y 66 mil en tiempos de arena haciendo un total de 106 mil personas que fallecieron pero veamos lo que dice el arruinado del Chino Flores lleno de esperanza y compromiso por esta batalla por la consolidación del amor y la solidaridad extiendo también así mismo saludo a la prensa nacional e internacional que ahora nos acompaña ellos y ellas representan el liderazgo del nuevo proyecto político rebosante de compromiso por El Salvador quiero rendir homenaje a la 6 de enero de 1992 y también decidimos vivir en un país fuera de nuestro territorio si es pobre o es rico si su ideología es de izquierda o es de derecha si es religiosa o no cada uno lo es la persecución política compatriotas salvadoreños y salvadoreñas soy parte de esa generación que luchó por vivir hoy me considero un patriota un salvadoreño llamado a construir un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras familias y por eso estoy aquí frente al pueblo es momento de ver más allá de las posturas ideológicas para defender al pueblo mi propuesta es trabajar para construir un mejor futuro para nuestro país El Salvador así lo pide El Salvador lo merece salvadoreños y salvadoreñas cuyo objetivo central es mejorar aún varias más como educación agricultura para ellos les pido su voto porque necesitamos una asamblea legislativa representativa y equilibrada y que sea del pueblo con diputados y diputadas valientes dignos y dignas y capaces de llevar adelante nuestro país no es del pasado sino de hablar del futuro dictaduras nunca más en El Salvador se trata y vivan en libertad para lograrlo para lograrlo el Salvador salvadoreños salvadoreños a que voten por nosotros a que nos dejen ese voto de confianza ningún alcalde está facultado para retirar propaganda electoral ya hemos puesto ya hemos puesto las denuncias por responder espero que el tribunal de la historia de El Salvador comenzó hace 5 años y que hay que borrar todas las estas heroicas de nuestros héroes y mártires en enterrar la historia nosotros sabemos que esa historia se va a convertir en la peor pesadilla de ellos mejor que estos pueblos vaya el chino en su desesperación quiere venir a remeter contra el gobierno diciendo que va a ser su peor ya les mostré a ustedes pueblos salvadoreños como las cifras tristes que se vivió en tiempos del FMLN y Arena quien va a recuperar la vida de esos 106 salvadoreños o sea murieron más en tiempos de guerra que en el tiempo de posguerra de los acuerdos de paz hacia adelante entonces quienes son los fracasados los gobiernos que se instalaron en ese tiempo que no tuvieron la capacidad y no tuvieron la intención de continuar con una paz que supuestamente se había firmado la única paz que había era para los que llegaron a los altos cargos los cuales andaban con seguridad los cuales tenían todo hasta manos llenas hasta chanchos se hicieron podemos ver a diputado Beto Romero cuando entró como diputado no estaba así y ahora que lo capturaron después como que es chancho marrano y podemos hablar de varios diputados que se alivianaron y andaban con su seguridad ellos si vivieron en paz y en tranquilidad y no les faltaba nada porque mientras ellos gobernaban se llenaban los bolsillos y se hartaban bien mientras el pueblo estaba desprotegido de que paz nos está hablando queremos volver al tiempo queremos perder otros 100 mil salvadoreños vote por arena y el FMLN vamos en nuestro tiempo que ellos son incapaces de controlar la seguridad de nuestro país son inectos pero aquí tenemos declaraciones también del inúte de Oscar Ortiz veamos lo que dice este sin oficio miren ya van a ver se lo voy a poner con el resto de partidos de oposición hasta ahora entiendo que a ningún partido de oposición hasta este día domingo le han entregado el adelanto de la deuda política que de acuerdo a la ley por lo que se ve este sigue llorando por lo por el dinero de como le puedo decir de espérame que no me miro de la deuda política o sea estos no lloran así nomás sino por el dinerito responde claro han venido jugando con una serie de retrasos de justificaciones de demandas técnicas que existen en la ley nosotros vamos a presentar en este martes entre martes y miércoles la prescripción de la historia de Hacienda la historia de Hacienda solo tiene tres días máximo cinco si fuera es una observación tres días para poder depositar ese adelanto de deuda a los distintos partidos políticos de hecho esto es parte de todo el mecanismo de fraude generalizado que se ha venido generando en el país unas elecciones totalmente yo diría que en materia de transparencia de diez no pasan de dos y lamentablemente también hay otras instituciones del estado que se han estado prestando para eso lo que nunca antes había pasado en la historia del país desde los acuerdos de paz pero bueno vamos a seguir insistiendo esperamos que esta semana esta semana a pesar de que ya es tarde imagínese usted ya básicamente vamos a llegar a las elecciones del 4 de febrero y resulta que muchos partidos los candidatos están haciendo con sus propios recursos está bien si fuera que todos si todos estuviéramos en la misma situación yo diría pues está bien yo un día dije bueno reformemos la ley pues quitémoslo de la deuda política ah pero al partido oficial si le dieron todo ah pero al resto de partidos que están este haciéndole trabajo al gobierno y por qué al resto no eso no se va vaya estos llegaron a llorar por la deuda política no por los supuestamente por los supuestos acuerdos de paz por los que marcharon por aquí tengo otro video verdad donde varios diputados también tenemos las declaraciones de la señora quiero ver quién de la señora dinargueta espérenme que hay mucha bulla acá le voy a poner otro de la vaya mire así se vivió la marcha fracasada aquí pueden ver ustedes miren aquí pueden ver ustedes otro videito bueno les voy a dejar todo el video para que vean miren toda la antidemocracia que imperaba en ese momento la injusticia social la violencia generalizada del estado en contra del pueblo fue en contra de eso que este pueblo se organizó y se levantó para desarrollar la lucha y que puso fin a los más de 12 años de guerra que este pueblo tuvo que librar en contra de la dictadura militar y eso compañeros y compañeras es parte de nuestra historia y como dijo nuestro compañero Juan Carlos aquí estamos los testigos vivientes de esa lucha que realizamos y no somos una farsa somos el pueblo uno de este país y de nuestra historia eso es lo que tenemos que conmemorar en el marco de estos 32 años de los hogares de paz que ya lleva de vida digamos institucional o los inicios de la democracia en el país porque fue en contra de la democracia que había y de la dictadura militar fue que este pueblo se levantó y hoy este régimen lo quiere llevar con ya más de dos años de régimen de excepción aniquilando lo que es el estado social de derecho el estado social y democrático de derecho lo está anulando este día nosotros le venimos a decir a la Uri Bukele porque le queda muy grande decirle al presidente le estamos diciendo que los acuerdos de paz y la lucha histórica que desarrolló el pueblo no son una farsa le pedimos a este señor que deje de destruir las instituciones que nacieron a raíz de los acuerdos de paz como fue por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral el CNJ y muchas instituciones más que este aprendiz de dictador está tratado bueno ha disuelto vaya como dice acá que novedad que estos bajos que estos vagos han hecho una marcha un grupo afín al FMLN que dicen que no les gusta el régimen de sección y que andan celebrando los acuerdos de paz paz que teníamos hasta ahora y que no quieren dictadura de que paz están hablando como vuelvo a repetir de que paz están hablando la oposición simplemente esto fue lo que se vivió o sea una pírrica marcha los mismos de siempre los mismos arruinados no tuvo la solvencia o no tuvo la no fue una marcha robusta de apoyo para nada aquí pueden ver ustedes que fue un total fracaso por aquí creo que hay más imágenes que le quería poner del fracaso mire aquí tenemos otra mire así se miraba el fracaso de esa marcha ralitos ralitos como separados para verse más o sea no estamos viendo una marcha luminosa una marcha que tope las calles no entre carros y esparcidos así cada tres metros cada uno para verse como que de verdad fueran una mayoría nombre esta marcha representó el fracaso de las políticas del FMLN aquí podemos ver lisiados como que lisiados y vemos a personas con todas sus facultades intactas o sea estos son dice ahí lisiados de guerra somos testimonios pero yo ahí veo personas intactas con todas sus facultades sus manos sus pies o sea estos son unos vividores que se aprovechan de esto verdad y aquí tenemos más imágenes o sea fue una marcha pírrica una marcha que no tuvo el poder una marcha que no recibió el apoyo del pueblo salvadoreño una marcha que dio lástima la misma e incluyendo e incluso pueblo salvadoreño hubo menos personas que la vez pasada no hubo no hubo no tuvo ese ese como le puedo decir déjame por aquí encontré otras imágenes déjame ver si le pongo vamos a ver si me sale porque había una por aquí donde se refleja realmente vamos a ver vamos a ver si me sale déjame ver por aquí o si no le vamos a poner las declaraciones que el señor ronald lumaña anda chillando anda poniendo el grito en el cielo miren 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 por aquí se lo voy a poner vamos a ver aquí veamos lo que dice el ronald lumaña fíjense que nosotros la resistencia ciudadana andamos acompañando una marcha del bloque de resistencia ciudadana entonces acompañándolo a ellos ellos andan conmemorando los acuerdos de paz entonces nosotros como resistencia los acompañamos a ellos ahora y el martes vamos a estar acompañando a los ex combatientes y ex veteranos en el salvador del mundo la farsa es el presidente él no sabe nada de esto él no conoce la historia de nuestro país él no conoce la parte sociológica del salvador él es un señor que no tiene ni idea que somos en este pueblo fíjense que nosotros la resistencia ciudadana andamos acompañando una marcha del bloque de resistencia vaya ahí está ahí está el maestro un maestro que ni sabe o sea un político fracasado criticando al presidente Nayib Bukele un político que no huele ni lleve déjenme ver por aquí tengo más declaraciones de todos los arruinaros que se hicieron presentes ahí vamos a ver que lo que por aquí creo que encontré uno de la señora Dina Argueta y de la señora Ana Belloso veamos lo que dice la Ana Belloso siempre hemos acompañado y hoy nuevamente nos sumamos a las calles de San Salvador en esta movilización convocada por las diferentes organizaciones y en el caso de ahora que se conmemoran los 32 años de la firma de la paz en un contexto donde sabemos que los retrocesos en materia democrática son graves y hay gente que está pasando hambre gente que sufre un despido justificado una captura inocente de personas inocentes perdón hay muchos motivos por los cuales la gente ve desde las calles la única vía la única alternativa de poder denunciar las injusticias siempre hemos acompañado y hoy nuevamente vaya dice Ana Belloso acompañamos a diferentes organizaciones pero de qué organizaciones está hablando porque yo no veo apoyo yo no veo que se haya llenado o se hayan tomado las calles para querer vender pero es importante seguir aquí tengo quiero vamos a ver aquí tenemos la otra miren o mejor dicho para que vean ustedes miren aquí pueden ver ustedes solo ralitos del FMLN allá está Ana Belloso allá está la dinargueta y no pasan ni de 100 personas ahí menos creo que hay menos de 100 personas y todavía dicen que que son mayoría y ellos piensan que este pequeño grupo de personas va a poner a temblar al presidente Bukele miren se tuvieron que juntar para tomarse la foto hasta se está durmiendo la señora ahí pueden ver ustedes una marcha fracasada ahí pueden ver ustedes donde no hubo no hubo acompañamiento de nadie sino que los mismos de siempre las mismas personas que marcharon el año pasado o el 15 de septiembre son los mismos los mismos no pasan del mismo grupito ahí pueden ver ustedes si hasta se estaban durmiendo las señoras esperando que llegara más gente hasta se estaban durmiendo pero no llegó nadie ahí pueden ver ustedes y por aquí tenemos vamos lo que dice vamos a ver lo que dice la señora Dina Argueta ¿verdad? ya escuchamos a Renan Lumaña ya escuchamos a Oscar Ortiz ya escuchamos a Chino Flores ahora veamos la otra diputada Dina Argueta que solo paja habla también la verdad la verdad es que hemos venido a incorporarnos a la marcha con el pueblo salvadoreño que una vez más conmemora esa esa histórica de hombres y mujeres que decidieron vivir en paz que decidieron dejar el odio la confrontación la violencia atrás para dar paso a un escenario donde los derechos humanos de la población fueran respetados donde las desigualdades se fueran disminuyendo poco a poco donde hubo cambios trascendentales en cuanto a toda la materia institucional que dio vida en este caso a una policía nacional civil que dio paso a instancias como la procuraduría para la defensa de los derechos humanos como en este caso también el mismo tribunal supremo electoral instancia que 32 años después hemos visto que han regresado al pasado que han regresado a ser sometidas y que han regresado a depender de las decisiones de un gobierno se acabaron se han acabado los principios y los valores o el espíritu de los acuerdos de paz y por eso estamos aquí ahora porque después de 32 años de esta gente que quiso caminar en paz en democracia hoy vemos con tristeza que nuestro país retrocede grandemente no solamente en materia institucional sino que en materia económica la economía de nuestra población cada día va en más detrimento y mientras tanto las instituciones no hacen nada los diputados prefieren cada día estar generando más deuda para el país que eso no genera ninguna estabilidad para nuestra gente entonces estamos aquí para asumir ese compromiso con la población también como salvadoreños como mujeres también producto de esos acuerdos de paz de esos tantos y tantos hombres y mujeres que dieron la vida por nosotros para que ahora podamos caminar en este país pudiésemos expresar nuestras opiniones de manera libre no puede ser que regresemos a momentos de dictadura donde la población pueda ser sometida corrupto vaya le voy a poner una imagen tomada desde arriba esta imagen que ustedes van a ver acá es la imagen de la marcha voy a quitar esta foto vaya ahí está ahí está toda la concentración de la marcha cuando llegó a la catedral vacío fracaso total nadie los apoya nadie los quiere lo mismo de siempre pero si usted va a ver la revista factum la revista factum viene y toma fotos cerradas ya va a ver se lo va a mostrar para que vea que no es mentira factum mire mire la revista factum lo que hace mire sinvergüenza quieren vender quieren vender como que es lleno total mire ellos toman fotos cerradas como para querer venderla ante la sociedad ante la comunidad internacional mire ahí pueden ver ustedes la revista factum prestándose al show de estos inútiles bye ahí va pero la realidad es esta una toma vista de otras perspectivas mire no llenan absoluta nunca han podido ni llegar a la mitad de la plaza eso representa el fracaso y el el repudio de la población salvadoreña así que por gusto esta marcha ya aburren con lo mismo así que lo voy dejando déjenme su comentario en la neta sb tengo más videos de la marcha todo el recorrido todo lo que hablaron en mi segundo canal la neta sb se lo voy a mostrar si usted quiere ir a ver todos más videos que no haya no haya visto pues lo invito a mi segundo canal la neta sb ahí hemos subido hemos hecho dos en vivo verdad mire acá ahí pudimos ver este ahí hay videos ahí hay videos que usted puede ir a ver es de gratis es de choto búsqueme en mi segundo canal la neta sb ahí están videos del recorrido de la marcha y usted puede ver que no sirvió para nada así que nos vemos en otro video déjenme su comentario regálenme su like y salud nos vemos pueblo chau 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 ¡Gracias!